Bienvenidos a un nuevo vivo de Norte Play, estamos con Rocío Medina, te damos la bienvenida, te agradecemos por tu tiempo, ella es docente, pero además está trabajando desde hace varios años con la fundación de Siguimos Acompañarte, tal vez lo vieron en algunos de los vivos que hicimos en Norte Play, en el barrio Resur, así que primero te pedimos que le cuentes a la gente que por ahí todavía no sabe qué están haciendo en ese lugar, cómo nació y qué es todo lo que tienen hoy, porque realmente crecieron muchísimo. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias Marcelo. Bueno, desde el inicio cuando arrancó esta propuesta pedagógica en el barrio Resur, en contexto de pandemia, un grupo de docentes y estudiantes decidimos realizar una biblioteca y tuvimos una respuesta muy favorable de la comunidad, y bueno, así formamos un contexto de estudio en donde los niños y niñas de la comunidad del barrio Resur tenían clases de apoyo y también obviamente el servicio de merienda. Contar un poco a las personas que nos ven desde distintos lugares, no solo de la capital chaqueña, sino de todo el resto de la provincia, del país, cuál es el contexto que rodea este barrio Resur, por ejemplo, las carencias que hay de instituciones tanto deportivas, educativas, de la posibilidad de contar con algo tan normal en la zona céntrica o de los barrios como es una parada de colectivos, contanos un poco cómo es eso. Claro, pensar en la necesidad del barrio, justamente en eso, en esa zona, barrio Resur, está situado el barrio en Irlandaria, sale 3.800, cerca del canal 16, donde está el barrio Resur, barrio Resur La Ampliación y otros asentamientos, es una zona que no tiene servicios de transportes urbano, tampoco escuela ni espacios recreativos, entonces la biblioteca se constituyó en un lugar de encuentro para todos los niños y niñas de esa zona, por eso consideramos muy importante el espacio que en su momento sirvió para revincular a los niños al proceso educativo y que hoy es un espacio que ha crecido, que también voy a contar ahora, es un espacio que ayuda y acompaña el hábito del estudio y fomenta esto de que los niños vayan a la escuela y la importancia de ir a la escuela y de los diferentes talleres que ellos hoy pueden, de forma gratuita, acceder a su biblioteca. Rocío, contanos un poco cómo está compuesto tu equipo de trabajo, quiénes forman parte de lo que es esta fundación, decidimos acompañarte. Bien, tengo un equipo de trabajo extraordinario, está formado por docentes y por estudiantes y también por chicas de la merienda, que son las que miman a nuestros niños, para alumnos, ¿cierto? Y Norma, bueno, está la profesora de lengua, la profesora de matemática, Anabel, Micaela, ¿sí? Después está el profe de tecnología, está el profe de matemática STEM, que es una matemática con un abordaje en donde intervienen varios tipos de ciencia, entre ellas están las ciencias tecnológicas, ¿sí? En donde ocupan las computadoras y las tablets. Entonces, ahí también, buen punto para poder destacar que la biblioteca cuenta actualmente con un aula tecnológica conectada, ¿sí? Actualmente tiene servicio de internet y wifi. Entonces, los chicos tienen talleres de informática y de matemática STEM, a cargo del profesor Agustín y al cargo del profesor Juárez. Así que estamos muy contentos, por eso te dije, Marcelo, desde el primer momento, cuando ustedes, vos específicamente visitaste la Biblio, contábamos con una sola sala de lectura y hoy tenemos baño propio, una cocina, que si bien todavía no tenemos cocina para poder elaborar el pan, ¿sí? Tenemos el espacio físico, así que ahí estamos también tratando de poder conseguir una cocina, ya que los chicos asisten a la biblioteca en sus diferentes actividades y talleres de lunes a sábados, de 16 a 20 horas, menos los miércoles, que es el día en donde los profes, bueno, descansan. Claro, entiendo. Mencionaste lo de la cocina y no es un dato menor, no es ningún secreto que los precios todos los meses están cambiando y se hace realmente difícil hasta en la economía personal de uno poder administrarlo. En el caso de ustedes, ¿en qué cambiaría, en qué mejoraría poder contar con esa cocina propia? En primera instancia, poder elaborar el pan, sí, o los panificados, ya que sí recibimos un kit de merienda por desarrollo social, así que agradecemos también a la ministra que bajó a territorio y vio nuestro trabajo, pero la verdad es que al no tener cocina, tenemos que los docentes y los profes poner de nuestro bolsillo todos los días para comprar el pan y nos resulta bastante difícil por la situación económica sobre todo, ¿sí? Entonces estamos viendo la manera de poder gestionar una cocina. Bien, así que la invitación para todos los que ven esto, vamos a dejar el contacto seguramente, donde los pueden encontrar a través de las redes sociales, que sabemos que allí también muestran el trabajo que están haciendo. Cotidianamente mostramos el trabajo porque estamos, la verdad, muy felices, sobre todo porque los niños encontraron un espacio que lo consideran su lugar y, bueno, acceden a esto. Te digo, clases de apoyo de todas las áreas y ahora incorporamos también un espacio nuevo que es para niños de 3 a 5 años, que está a cargo de la profesora de arte Janina y que ahí estamos enamorados de los más pequeños y aprendiendo sobre todo la pedagogía para esos niños, que es la verdad maravilloso lo que hace la profesora Janina y siempre estamos ahí gestionando también materiales didácticos porque obviamente son muy prácticas las clases. Claro. Y en este mes del niño también tiene una actividad especial que tiene que ver con apadrinar a algunos de los chicos que asisten a esta biblioteca. Contanos un poquito de qué se trata esta iniciativa y qué recepción está teniendo. Bien, este mes, no es cierto, el mes de las infancias, empezamos trabajando con un dibujo animado que se llama pollonejo, en donde se trata la temática del bullying y la aceptación y la relación con el otro. Entonces empezamos a hacer, bueno, día de cine, día de reflexión y organizamos el día de las infancias específicamente en base a esta temática, ¿sí? El pollonejo, que los chicos observaron y miraron y debatieron y reflexionaron en la biblioteca. Entonces los profesores prepararon varios juegos teniendo en cuenta las enseñanzas que ellos vieron, que los niños tuvieron la posibilidad de ver en ese film. Entonces cada profe o día dos fueron planificando cada estación de juego con un personaje y algún aprendizaje que haya quedado de ese film. Y también estaba dura la mano, está crítica, pensábamos la manera de cómo conseguir los juguetes. Entonces lo que hicimos es fomentar esto de que la gente pueda mirar a los niños su esfuerzo cotidiano. Siempre les decimos que se tiene que ver reflejado ese esfuerzo de estudio en la Biblio, en su desempeño académico de la escuela. Entonces propusimos a la comunidad que apadrine a nuestros niños con un regalo personalizado. Es decir, pusimos los nombres de los niños, obviamente sin apellido, cuidándolos y la edad. Y que cada padrino o madrina se comprometa a comprarle un juguete, pensando en ese niño y obviamente el esfuerzo que hace. Y la verdad que estamos súper felices porque entre los 50 niños que asisten asiduamente, cotidianamente a la fundación, nos faltan 10 a padrinar. Y también estimamos que a la fiesta de las infancias, que va a ser este próximo sábado 27, a las 16 horas en la fundación, no solamente van a asistir los niños y niñas que asisten a la biblioteca, sino también otros niñitos y niñitas. Entonces también estamos juntando donaciones de juguetes que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con pensar específicamente, sino con cualquier donación de juguetes que estén en buen estado, si no son nuevos, que estén en buen estado, que nosotros también les hacemos llegar a los niños que se van a acercar ese día, donde vamos a compartir, bueno, chocolate, estos juegos que están pensados por los profes, con los personajes de Pollonejo. Y bueno, ahí estamos también. Y bueno, los panificados, que vamos a hacerlo de la manera ahí en que podamos. Pero bueno, estamos ahí también. Así que si por ahí alguno quiera donar panificados y golosinas, será muy bienvenido. Perfecto. Así que vamos a dejar todas las formas de contacto acá en los comentarios, para que la gente que está viendo este live, que seguramente después lo va a poder volver a ver en las otras redes, también se pueda contactar con ustedes y de alguna manera completar ese cupo de 10 niños que están ahí esforzándose cada día y que también merecen sus regalos. Totalmente, totalmente. Ellos felices están esperando y ven como cotidianamente las profesoras están haciendo banderines, preparando la fiesta que es de ellos. Rocío, al final de cada jornada, al ver este proceso también de los niños, ¿qué es lo que se llevan ustedes? ¿Qué es lo que les queda? ¿Cuál es la evolución que tienen? Y nos quedamos con mucho amor, nos quedamos con la satisfacción de saber que estamos haciendo las cosas bien y que en definitiva lo importante siempre, o el cambio o la mejora está en el estudio. Y por ahí nosotros que vivimos ahí en el territorio, en el barrio, salir a comprar el pan y ver que todos tus niñitos se acercan y te dicen, enseño y te acompañan y quieren estar en la biblioteca, ya es una gran satisfacción para nosotras. Digo, nosotras tenemos también chicos que colaboran, pero en general somos más mujeres que chicos. Claro, claro. Y ayer hablábamos justamente en otro live sobre el tema de la lectura. ¿Qué nos podés contar vos acerca de este acercamiento que hay de los niños? ¿Cuál es el interés que tienen? ¿Cómo van fomentando ustedes también? Eso que está por ahí no tan promocionado como cualquier otro consumo cultural un poco más sencillo, ¿no? ¿Cómo va con la lectura? Y creo que estos dos, los dos años así intermitentes o de pandemia, fueron duros. Fueron duros sobre todo en su trayecto escolar o en su vinculación con la escuela. Pero este de volver al vínculo, a la presencialidad, a tener un libro en la mano, a contar historias, a que vean los dibujos, a mostrarles de diversas maneras y atrayéndolos a la lectura, motiva. La otra vez tuvieron una clase, perdón, una función de títeres en la biblioteca, contando historias de un libro. Ellos miran mucho los dibujos, investigan. Las profes están trabajando también con los libros, están aprendiendo a leer. Otros más adultos también se hace un aprendizaje colaborativo. Ellos colaboran y enseñan a sus pares. Y bueno, están en ese proceso de la importancia de esto de la lectura. Y sobre todo valoran el hecho de que ellos puedan leer. La profe de matemática por ahí trabaja lo que sería la escritura y la lectura a través de ejercicios prácticos como ir a hacer un mandado, ¿sí? Y los billetes. Y cuánto es en cuestiones cuantitativas, pero también los hace escribir. Entonces también están trabajando la lectoescritura y la comprensión, la relación con la cotidianidad. Y ellos lo van relacionando, ¿sí? A la práctica y viendo que tienen una aplicación concreta, ¿no? Sí. Y también hay otra situación que vemos, es que hay muchos chicos por el tema del transporte, no están asistiendo a la escuela o no asisten la cantidad de días que deberían asistir, ¿sí? Sobre todo en días de lluvia se complica, sobre todo si tienen un único medio de transporte o si no tienen medio de transporte. Así que por ahí la biblioteca es el único contexto educativo que tienen próximo. Y hay muchos chicos que van a la biblioteca y no van a la escuela. Ah, les pasa eso también. Nos pasa eso y nos preocupa eso, ¿sí? Porque la idea es que ellos vayan a la escuela y que los resultados, ese esfuerzo que hacen en la biblioteca se reflejen en su desempeño académico en el campo de la escuela, ¿sí? Así que también estamos viendo cómo abordar esa problemática, inclusive yo que soy docente e ingreso a trabajar a las 13.30, salgo de mi barrio en mi autito y ya llevo a tres a la escuela, ¿sí? Pero eso tiene que ser un poquito más masivo porque hemos identificado algunos casos de niños que directamente no están asistiendo por problemas de movilidad porque no hay, ¿no es cierto? Como dije al principio, medio de transporte y quizás por ahí los padres también estén complicados y demás cuestiones que hay que profundizar y ver cómo colaborar también. Y se acercan solo chicos del Red Suro o también de otros barrios cercanos. Y esa zona está en expansión. La verdad que ahora actualmente no damos abasto con el tema de las sillas, de las mesas, todas las que tenemos son donadas o prestadas, ¿sí? No podemos recibir más chicos, no porque no querramos, sino porque no tenemos el contexto ni los recursos humanos ni los recursos materiales. Porque si desdobláramos los turnos, ¿sí? Tendríamos la parte edilicia, pero no tendríamos el recurso humano, ¿sí? Pero los barrios están creciendo, es una zona donde se están haciendo muchas viviendas y proyectamos obviamente a que se pueda utilizar el contexto educativo a la mañana si podemos lograr gestionar recursos humanos. Y bueno, justo que me diste el pie en esto, valoramos también que tenemos una puerta abierta ahí en la parte del Ministerio de Educación, gracias a la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini, que también fue a la biblioteca y que conoció el contexto y que respalda también este proyecto educativo genuino. Bien, así que son muchas patas y están tratando de ocuparse de las más que puedan, creciendo en todo momento, ¿no? A pesar de las dificultades. Así es, así es. Vemos que estamos creciendo y sobre todo vemos que los chicos buscan volver y cada vez son más, pero también haciendo una evaluación de que se necesita tener contextos adecuados y los recursos humanos también ahí porque son justamente niños, ¿sí? Donde es muy importante el cuidado y sobre todo sostener una propuesta pedagógica de calidad y que vuelvan, esa es la idea. Claro, claro. Rocío, gracias nuevamente por tu tiempo y vamos a dejar todos los datos de sus redes sociales para que todas las personas que puedan contribuir con lo que tengan, desde juguetes hasta quienes puedan por ahí tener una cocina que ya no están utilizando, será muy bienvenida para ustedes. Totalmente. Bueno, nosotros somos la Fundación Decidimos Acompañarte, nos van a encontrar como Fundación DA en Instagram, ¿sí? Un número de contacto, 3624-744-666 y desde ya, muchas gracias. Queremos agradecer a todos los padrinos y madrinas que han colaborado con regalos hermosos y bueno, nuestros niños y niñas están ansiosas por su fiesta que será este sábado 27, 16 horas en la Biblioteca Comunitaria del Barrio Resur. Muchas gracias. A vos.